¿Qué es Lenin Moreno? Mi papá decía, si hay alguien en el mundo que tendría derecho a ser amargado, es Lenin Moreno. Y es, creo que la única persona que yo conozco en el mundo que no tiene nada de amargura. Creemos también que los que estamos en esta condición, decimos que a veces, si no caemos, resbalamos, es porque también en cierta condición te dejas vivir para servir. Cuando Lenin habla de las personas con discapacidad, de alguna manera está hablando de todo. Y aquí me tienes, pues, algún momento, como todo niño, como todo joven, que veía una injusticia, soñaba en que a lo mejor algún momento, teniendo el poder necesario, se podía resolver. Y realmente la vida me dio la oportunidad y un aspecto, el momento en que se va adelante el programa Manuel Espíritu. Yo me acuerdo la cara de felicidad de Lenin cuando dijo que se va a llamar la misión Manuel Espejo. Claro, había estudiado a toda Manuela, se conocía a todos los escritos de Manuela, sabía quién era Manuela. Y entonces nos explicó por qué se llamaba Manuel Espejo, igual que después por qué se llamó Joaquín Gallegos Lara El Bono. Aquí en este país no existían personas con discapacidad, porque con salvas decepciones, todos casi les escondían a sus hijos, a sus hermanos, a sus parientes. Hay un antes y un después, ¿no? Yo creo que el antes de Lenin Moreno, las personas con discapacidad estaban realmente ocultas. Entonces, cuando iniciábamos este proceso, las personas con discapacidad estuvimos, entre todo, invisibilizadas. Sí, encontramos a gente en cuevas, encontramos a gente en gallineros, a gente que se le lanzaba al agujero la comida una vez a la semana. Era terrible, porque no se olvide usted que hubo un tiempo, inclusive, que se satanizaba a la discapacidad. La persona con discapacidad era muy maltratada. Nadie los tomaba en cuenta. Pensaban que si una persona necesitaba una silla de ruedas, había que esperar una campaña política para que se le regalasen. Con qué alegría, con qué orgullo desfilábamos con todas las personas con discapacidad. Era una fiesta. La gente ya no salía con vergüenza. Las mamitas ya salían con sus hijos, con globos, con pancartas, a reunirse, a apoyarse, a ver que no estaban solas en el mundo. Éramos un grupo de ecuatorianos tratando de llevar un concepto antes que con discapacidad, son seres humanos. Anteriormente éramos inútiles o personas incapacitadas, baldados o postrados, como nos denominaban anteriormente. Un cambio rotundo. Hace creo que más o menos 10 años la situación cambió muchísimo. Después de Lenín Moreno, las personas con discapacidad son consideradas, son buscadas, son aceptadas. La discapacidad no es ni un concepto. A lo que principalmente nos vamos recogiendo es que desde ahí cambiamos hace 10 años. Al hablar ya no de grupos vulnerables, sino grupos de atención prioritaria. Ese es un primer momento de, primero, sincerarnos, de quitarnos todas las cosas que nos estaban cubriendo y mostrarnos ante una sociedad entre iguales como sujetos de derechos. Quedamos muy claros porque la sociedad es vulnerable ante cualquier circunstancia, tengas o no tengas discapacidad. Nosotros alcanzamos la solución de los problemas que tenían las personas con discapacidad. Inclusive las prótesis, las órtesis, las sillas de ruedas, los bastones, llegaron a no tener precio porque todo el mundo sabía que las podía conseguir con facilidad. Probablemente después de hacer el trabajo que constituyó la misión Manuel Espejo, dejamos un país mejor para la sociedad, para nuestros hijos. Se demostró que nosotros podemos ser personas útiles a la sociedad. En especial se nos devolvió la dignidad. Eso es lo que necesitan, porque si una persona con discapacidad tiene trabajo, va a ser independiente. De esa forma estamos logrando casi el empleo total, porque las personas con discapacidad necesitan un trabajo para desarrollar sus potencialidades que las tienen y muchas. Y sobre todo también necesitan un trabajo para poder vivir de manera digna, proporcionando accesibilidad, seguridad jurídica, acceso a los servicios públicos, acceso a la recreación, acceso al deporte, acceso a la cultura, a la vivienda. De esa forma se rescata, se recupera la dignidad de la sociedad. Había una decisión y una ley que obligaba a los empresarios a contratar a personas con discapacidad. La gran diferencia con el gobierno ecuatoriano es que ahora hay seguridad jurídica, que ahora se cumple la ley. Entonces la ley especificaba que había que contratar el 4% de la nómina de las empresas que tuviesen más de 25 empleados y que fuesen ellos personas con algún tipo de discapacidad. Todo lo que hizo él para las personas con discapacidad era un mérito grande que nadie lo tenía en el mundo y el Lenin tenía. Creo que ese nivel de empatía y llegar a sentir diferente, llegar a sentir igual que los demás, es una de las capacidades más admirables que yo encuentro de Lenin. En el tema de Manuela decía, vamos a cambiar la realidad de las personas con discapacidad. Entonces, claro, uno genio le dice, ¿y cómo lo vas a hacer? Dice, conociendo a todas las personas con discapacidad del país. Entonces, la gente le mira absorta y le dice, eso es imposible. Y él dice, no, realmente para Lenin, cuando del ser humano se trata, nada es imposible. Manuel Espejo removió los cimientos del país, tanto que otras naciones quisieron reflejar este programa que llevó la solidaridad a niveles de política estatal. Uruguay, Paraguay, Perú, Colombia, Honduras, Haití. Lenin Moreno estaba dispuesto a hacer lo que fuera para que el programa Manuel Espejo tenga un impacto planetario.